El presidente Donald Trump celebró este miércoles que los republicanos retuvieron el control del Senado y al mismo tiempo amenazó los demócratas que consiguieron el dominio en la Cámara de Representantes con represalias en caso de que inicien investigaciones contra su gobierno. Si los demócratas en la Cámara le envían citatorios judiciales, nosotros haremos lo mismo a ellos, dijo Trump en conferencia de prensa este miércoles. Agregó que los republicanos desafiaron a la historia en las elecciones de mitad de periodo y se atribuyó los avances en el Senado, sin mencionar que su propio partido perdió el control de la Cámara de Representantes. Los republicanos superaron dramáticamente todos los precedentes históricos, expresó el mandatario en la conferencia de prensa. Con la victoria de los demócratas en la Cámara Baja surge la posibilidad de investigaciones interminables, obstrucciones a las políticas de Trump y nuevas dudas sobre su poco ortodoxa coalición política. Aún así, el presidente celebró los avances a nivel Senado y dijo que los candidatos que perdieron fue porque se distanciaron de él. Trump permaneció en silencio durante gran parte de la noche electoral. A última hora de la noche, publicó en Twitter, tremendo éxito esta noche, gracias a todos. Horas más tarde, el mandatario escribió, ahora podemos volver al trabajo y hacer cosas. Para El Imparcial.com, Rodolfo Gil.